Hola familia Compensar, muy buen día, mi nombre es Pablo Mora, docente de motricidad. Mis hijos Matías, Martín, vamos a mostrarles cómo pueden hacer juegos motrices con elementos que tienen en casa. Hola familia Compensar. Para empezar con nuestras actividades vamos a tener en cuenta, roba cómoda y muy buena hidratación. Para el calentamiento necesitamos unas fichas de colores, cinta para poder delimitar los espacios. El calentamiento consiste en trasladar estas fichas que tengo desordenadas a un punto determinado donde las debo organizar por colo. ¿Listo Martín? ¿Nos vas a llevar a organizarlas? Empecemos, organiza las fichas. Débate a una ficha. Rápido, coge una. Eso, te va a realizar. Vamos, rápido Martín. Vamos. Tráete. Muy bien, vamos por otra. Rápido, corriendo. Rápido. Otra. Eso, vamos. ¿Es a dónde va? Muy bien. Súper. Rápido, corriendo. Otra, más rápido, súper, listo, ahora vas a ir hacia atrás, agarra una flecha, mira aquí, así, hacia atrás, la alejo, me vuelvo con la otra, hacia atrás, mira, me vuelvo con la otra, listo, en esta actividad lo que vamos a necesitar son, un balde, una caja, una caneta, cualquier elemento donde yo pueda necesitar, listo, voy a necesitar unas pelotas y delimitar mi espacio para colocar las pelotas, listo, listo, el juego consiste en lanzar las pelotas y ahí se está, pero el juego tiene unas variantes las cuales son, uno, debo lanzar tanto con mano derecha como con mano izquierda y dos, las distancias deben ir siendo cambiadas, ¿para qué? para empezar a mejorar el lanzamiento y dos, la precisión, listo, entonces Matías nos va a ayudar a desarrollar el juego y nos va a mostrar como mueves, bueno, empecemos, muy bien, lanza por encima de la cabeza, que bien, muy buena sexta, ahora vamos otra vez, listo, se desplaza, busca la otra pelota, va con mano derecha ahora, ahí, muy bien, fuerte, y muy bien ese lanzamiento, va por la otra pelota, lanzando con mano izquierda ahora, como nos damos cuenta, vamos variando las distancias, muy bien, super, siguiente pelota, va con mano derecha, eso, uy, casi todo lo hace, y va por la última pelota, que va con mano izquierda, muy bien, los elementos que vamos a utilizar para este juego son, un vaso de plástico, un plato, dos recipientes, uno lleno de agua, dos bolsas o dos plásticos que vamos a colocar bajo los recipientes, para evitar que se moje el piso, el desarrollo de este juego es, debo, con el vaso y el plato, hacer un trabajo de equilibrio, el cual es, debo sacar agua del punto que está acá, y llevarla a ese punto, pero sin agarrar el paso, debo llevarlo sobre el plato, listo, listo, vamos Martín, vas a ayudarnos y nos vas a mostrar como es, ¿sale?, a ver, saca el agua, eso, la ponemos sobre el plato, lo llevamos, vamos haciendo equilibrio, es un juego también de concentración, donde ellos deben estar muy atentos a lo que están haciendo, bajo el plato, bajo el agua, y me devuelvo rápido, rápido, con el plato a traer más agua, vamos, rápido, muy bien, empiezo con el agua, la pongo sobre el plato, y vuelvo a repetir mi tarea, super, vamos, muy bien, concentrado, equilibrio, super, uno, para esta actividad lo que necesitamos es, palos de escoba, una cinta, unas figuras que pueden ser hechas en cartón, listo, también podemos utilizar el molde del cartón sobre el otro para poder lograr hacer que esas figuras queden para encajar, listo, no se les olvide que para poder que los palos estén bien ubicados los tengo que asegurar y la cinta la debo pegar muy bien, para ejecutar esta actividad que necesitamos hacer, debemos pasar por encima de los obstáculos que tenemos a continuación, al llegar donde está el tablero de figuras geométricas, debo encajarla, la figura, después debo pasar por mi camino de equilibrio, donde debo fortalecer mi control corporal, y al terminar el camino vuelvo a coger otra ficha para volver a hacer el camino, listo, entonces, Matías, coge una ficha, señor, bueno, vamos a pasar por acá, vamos a hacer pasos muy grandes, elevación de rodillas, listo, muy bien, en casa, ¿qué figura lleva, Matías? Un cuadrado, ¿un cuadrado? Nunca, por acá, pura figura, encaja la figura, ¿me paso? Debo pasar por mi camino de serpiente, pisándolo, ¿sí? Sí, ahí lo que vamos a ver es que también tenemos unos cambios de dirección, donde él acopla su control corporal, coge otra figura, bueno, eso, no importa, volvemos a pasar, recuerden que en este juego podemos hacer algunas variantes, los obstáculos los podemos pasar saltando en un pie, en los pies, listo, otro cuadrado, otro cuadrado, eso, muy bien, acá, en esta parte del juego, estamos desarrollando también todo su proceso, y su desarrollo cognitivo, donde él está reconociendo las figuras geométricas, acá puedo pasar también del lado, usando diferentes variantes, para usar mi camino de la serpiente, los materiales que vamos a utilizar para esta actividad son, unos pintillos de colores, los cuales vamos a cortar, y vamos a hacer tubitos más pequeños, que nos van a servir para insertar, si no tenemos pintillos en la casa, lo que vamos a hacer son unos pequeños tubos de papel, y vamos a generarlos, los vamos a pintar, y también los vamos a cortar, bueno, que necesitamos, un palito de pincho, si no tengo palitos de pincho, puedo usar lápices, colores, cualquier cosa que tengamos en la casa, y lo vamos a insertar, en unas cubetas de huevo, que también vamos a necesitar, para hacernos esta tela de arena, necesitamos pita, si no tengo pita, podemos usar lana, si no tenemos ninguna de las dos, podemos usar tiras de periódico, el cual vamos a hacer, trazos diagonales, para poder hacer nuestra tela de arena, para realizar este juego, necesitamos pasar de manera coordinada la tela de arena, donde no deben tocar ninguno de los hilos, lo que deben hacer es pasarla, coger una de las fichas, devolverse por la tela de arena, y clasificar las fichas por color, listo, Martín, nos vas a ayudar, a mirar como es, vamos, pasa, eso, sin tocar los hilos, muy bien, coordinado, super, manteniendo su equilibrio también, cogemos una ficha, cualquiera, coge, si, vamos, pasamos, eso, super, la dejo donde corresponde, donde va, insertala, vamos a insertar, eso, muy bien, guarda de ahí, insertala, recuerden que este trabajo de insertar, es un trabajo de motricidad final, que me ayuda mucho, al trabajo de la pinza, al agarre, otra pinza, un azul, listo, vamos Martín, eso, muy bien, bien, recordemos que estos juegos, nos sirven para fortalecer, toda la parte motriz, cognitiva y afectiva, de nuestros hijos, también, les debemos generar, una motivación positiva, ya que una motivación negativa, como el no puede, no le gusta, bloquear, a nuestro chico, y recordemos que nosotros, somos guías, queremos generar, y fomentar, que ellos, todo lo pueden lograr, no le gusta, nos sirven para, no le gusta, no le gusta, nos sirven para, Gracias.